En esta ocasión les traigo un videito sobre una decoración nueva también para esta temporada navideña Aquí ya tengo una base de un gel que deja una ligera capa de inhibición Y voy a utilizar un poquito, muy poquitito Aquí lo pueden ver ustedes De pigmento que todos traemos en la boca, el pigmento chrome Entonces lo voy a exparcir así en mi sellito Ya saben que de este no se ocupo mucho Lo voy a llevar bien 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 por toda mi plaquita Para que se meta bien en todas las hendiduritas Una vez hecho esto, bueno, voy a rasparlo Bien bien raspadito Y lo voy a levantar con mi sello Aquí ya lo tengo Así se puede apreciar Lo voy a estampar sobre mi sello Sobre mi uña, perdón De una manera de una Y bien, aquí ya lo tenemos Se ve padrísimo Lo siguiente que voy a hacer es sacudir un poquito el exceso Ponerle finish y llevarlo a la lámpara Aquí lo voy a sacudir tantito Nada más a quitarle un poquito el exceso Lo voy a poner finish y lo voy a llevar a la lámpara Y enseguida vuelvo con ustedes Una vez sacada la lámpara, ya está completamente seco y curado Lo siguiente que voy a hacer es hacer unas grecas, unos dibujitos Esto igual puede ser como que atemporal No necesariamente de navidad Voy a hacer un dibujito nada más Algo súper, súper sencillísimo Voy a ver Intentar hacer una flor de lis Así Como les digo Es algo Súper sencillísimo 100% de salón Que ya saben que es como que Lo que trato yo de mostrarles Con mayor frecuencia Y pueden hacer, bueno, pues Cuantas grecas ustedes Quieran Para completar este diseño Yo aquí fallé un poquito Porque no lo hice centrado Pero bueno La idea es esta Yo siento que se va a ver hermoso Y bueno, pues Ustedes pueden hacer lo que Gusten Para realzar este diseño Aquí una vez terminado Lo podemos curar la lámpara O bien lo podemos rociar Con un poquito de glitter O de acrílico Yo ahorita aquí en la manita Tengo este glitter Que utilicé en mi veredito anterior No se olviden buscarlo por ahí Dar una pasadita Darle like A los demás videos Suscribirse Bueno y aquí Lo único que voy a hacer Es rociarlo Con glitter Igual puede ser con acrílico Lo pueden dejar así Les va a lucir bastante Y nuevamente Lo voy a llevar a la lámpara Una vez que ya salió De la lámpara Lo único que queda es Retirar todos los Restos del glitter Que pudieron haber quedado Sepillarlo muy bien Y bueno Pues este ya sería El resultado Final De esta decoración Con efecto cromo Estampado Y Efecto azúcar Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Compartirlo Y si lo hacen Bueno pues ya saben Utilizando el hashtag SigoPonyCampoy Y bueno Nos estamos viendo Hasta pronto Hasta pronto